En la COP16 el tema de la conservación de bosques y selvas es muy importante y también está en el centro de las negociaciones. En el Cancún Mesís se reunieron representantes de comunidades campesinas e indígenas de Mesoamérica para exigir a los gobiernos derechos territoriales y autonomía. Desgraciadamente sentimos que aún no nos han dado la importancia como ejidos y comunidades en la toma de decisiones de puntos tan importantes como lo que se está viendo hoy aquí en la COP16. Hemos pensado y hemos sentido realmente el cambio de este clima que nos está afectando hoy, la cual por qué estamos aquí. Esos grupos propusieron una agenda de política indígena que incluye reformas a la ley forestal y a la de pesca, fortalecimiento institucional así como seguridad jurídica y ambiental. La propuesta inicial principal es la alianza, la unidad de pueblos indígenas. Entendiendo que nadie de nosotros va a poder solos y en el cambio climático incluso el mundo tiene que unirse frente a esta situación y a este problema. En México ahora lo que se está pidiendo es que, dadas las circunstancias de que en México se tiene más del 70% del territorio como propiedad comunal, como propiedad social, entonces ahora lo que necesitamos son medidas como de adaptación y de fortalecimiento de capacidades como es fortalecer el ejido, las comunidades y el tejido social. Cabe señalar que en México 12 millones de personas viven en ejidos y comunidades. El 80% de los bosques están en posesión de los indígenas y campesinos. Cuando las comunidades tienen los derechos sobre sus territorios y tienen apoyo gubernamental para formar capacidades, pueden manejar los bosques adecuadamente y capturan más carbono que las áreas naturales protegidas. Los representantes de los pueblos indígenas y comunidades forestales de Mesoamérica dijeron que están listos para encarar la búsqueda de un modelo alternativo para Red Plus, más allá del carbono y de los mercados. Para TBCN con imágenes de Paulo Calderón desde Cancún, Quintana Roo, Mari Carmen Wister.